Si te encantan los documentales como a mí, te recomiendo ver Sea of Shadows, del director Richard Latkan y producida por Leonardo DiCaprio. Este documental muestra el grave problema de la extinción de la vaquita marina en México. Es importante que estemos conscientes sobre la fragilidad de la tierra y todos los que en ella habitamos. Los seres humanos solo estamos en la fila. Es importante tener esa conciencia.